Capítulo 2 Las manchas se esparcen Por fortuna nadie se daba cuenta. Al principio, Raúl creía que los compañeros lo iban a notar. Y los profesores, y mamá, y papá. Pero después había descubierto que nadie veía nada. Aunque él estirara el brazo frente a papá y mamá en la mesa al pasar los platos de acá para allá. Trataba de que dijeran algo para que lo ayudaran a entender sin tener que pensar tanto él solo. Pero nadie veía ni decía nada. Al fin había preguntado. Mamá, ¿ves algo raro en mi brazo? Sí, hijo. Veo que cada día estás más fuerte. Pero claro, comiendo así. Y papá había agregado. Eso, Raúl. Tienes una fuerza que da envidia. Así era. Nadie veía las manchas azules. Por lo menos tenía ese consuelo. Pero eran invisibles. Es decir, para los demás. Él seguía viéndolas ahí. Y aun cuando no las veía, sabía que estaban. Los días pasaban. Las manchas no desaparecían. Tampoco aumentaban. Y nadie más las veía. Raúl había terminado por acostumbrarse y por olvidarlas. Ya no perdía el sueño por culpa de ningún óxido azul. Una tarde, Raúl regresaba del fútbol comentando animadamente el juego con los amigos cuando uno de los niños señaló algo que sucedía en el andén del otro lado de la calle. ¡Miren eso! ¡Miren lo que hace ese tipo! Un hombre con un cigarrillo en la mano quemaba uno por uno todos los globos de inflar que un negrito vendía en la esquina. Uno a uno desaparecían. ¡Puf! ¿Dónde está el rojo? ¡Puf! ¿Dónde el naranja? ¡Puf! Se fue el verde. ¡Puf! Y otro rojo. ¡Puf! Y el amarillo. Y el azul. ¡Puf! ¡Puf! El muchachito gritaba, agitaba las piernas, pateaba, pero tenía las manos ocupadas con el resto de las bombas, los ringletes y las banderolas. Y al no poder defenderse, pedía ayuda. Raúl era bueno para correr. Si se hubiera decidido, habría llegado al instante. Solo tenía que correr y ayudarlo a dar patadas. En verdad, había tenido muchas ganas de hacerlo. Pero como los amigos no se habían movido y se habían quedado mirando desde lejos mientras se reían a carcajadas, él también se había quedado quieto. Pero sin que le hiciera ninguna gracia ni lograra reírse, tampoco se había movido. Solo había tenido deseos de ayudar al niño, de dar unos pasos largos, de correr hasta allá, de agitar las piernas, de patear. Pero se había quedado allí como si estuviera pegado al suelo, mirándose los pies, los tenis, las calcetas, las piernas. ¿Qué era eso que se veía en la piernas? No era pasto de la cancha, ni sudor del fútbol. Parecía una manchita azul igual a la del brazo. En la casa después del baño y de un rato de frotarse, ya no tenía dudas, ya conocía el óxido azul. No se borraba, pero nadie más lo veía. Por lo visto, solo se esparcía. Tenía que descubrir lo que era para acabar con eso. Volvió a pensar mucho en el misterio, en esas manchitas que no quemaban, no rascaban y no se borraban. No le dolía, no le ardía y no desaparecían. Sabía que era óxido, que sus brazos y sus piernas se estaban oxidando obstinadamente. Era su problema y solo él lo podía resolver. ¿Solo él? Al día siguiente había descubierto que eso no sería posible. Había sido en el partido de fútbol. Al dar una buena carrera, había agarrado la pelota casi saliéndose de la cancha. Había apuntado y hecho un lindo pase hacia el centro. Seca había recibido la pelota y había metido un gran gol. El equipo de ellos había ganado el partido. Al final, todos estaban felices. Golazo, Seca, desde la esquina, buen tiro. La hombriga nunca habría podido pararlo, ni que fuera de caucho. Todos felicitaban a Seca. Era un buen jugador, fuerte, buen mozo, el mejor de los jugadores. Entonces, Seca había dicho algo sorprendente. ¡Epa, muchachos! Las felicitaciones no son para mí. El que se las merece es Raúl. Si no fuera por él, no habría metido el gol. Raúl, tienes razón, hombre. Nadie puede con nosotros. ¡Somos invencibles! ¡Listo! Raúl se había puesto a pensar otra vez. En el fútbol era así. Uno agarraba la pelota, el otro la impulsaba, el otro la centraba, el otro, ¡pum! Disparaba el gol. Uno solo no podía jugar por 11 personas. En la cancha, eso estaba claro. ¿Por qué por fuera pretendía ser un superhombre? Decidió entonces hablar con Guillermo, pero sin contarle nada. Si nadie podía ver el óxido azul, Guillermo no le creería. Por eso comenzó con algunos rodeos. Guillermo, ¿qué haces cuando no puedes resolver tú solo un problema? No sé, hombre. A veces le pido una mano a mi hermano mayor. Él es muy bueno en matemáticas. ¿Y si no es un problema de matemáticas? Él es bueno en todo. Como sabe tantas matemáticas, me ayuda a resolver los otros problemas también. Sabe resolver las operaciones, me explica todo hasta que lo entiendo. Si quieres, toma el cuaderno y vamos a mi casa que él hace hasta lo imposible por explicarte. Raúl dudaba, pero Guillermo insistía. Vamos, él es mayor, ya estudió todo eso desde hace tiempo. Se sabe todo. Raúl no sabía cómo decir que el problema no era de matemáticas, ni del colegio, ni del cuaderno, ni del cuaderno. Solo pudo decir, no tengo ningún problema. Era solo una pregunta. Y se despidieron. Pero la idea de buscar a alguien mayor le había parecido buena. Él no tenía hermanos mayores y no le iba a contar algo así al hermano de otro. ¿A papá? ¿A mamá? ¿A un profesor? Si nadie notaba nada, no valía la pena perder el tiempo con ellos. Y tampoco se sentía bien hablando con la gente grande. Y ahora que él mismo crecía, descubría que no siempre valía la pena. O sí valía. ¿Quién sabe? Raúl nunca encontraba la respuesta correcta. Entre más pensaba, más preguntas se hacía. Esta historia continuará. dice vimos la respuesta es que le se t p Gracias.